En el camino de la vida, encontré una razón, gracias a ti mi amor, allí la felicidad y la emoción, contigo cada instante tiene un nuevo color, eres mi brújula, mi faro, mi guía, mi sol y mi calor, no importa donde estemos, siempre será especial, porque a tu lado todo es mágico, mi amor celestial, tu presencia, tu amor me hacen sonreír cada día, eres mi más grande alegría, mi compañía, nada cambiará lo que siento por ti mi amor, eres lo mejor que me ha pasado, eres mi valor, quiero caminar contigo por siempre, sin cesar, juntos construir nuestro sueño, en un amor eterno, sin par. Gracias.